Siguen en Acapulco ataques a taxistas, matan a uno más y dejan heridos a tres. Hubo dos hombres muertos más en otros hechos. Pistoleros queman dos camionetas de pasajeros, una cerca del cuartel de la policía del estado y la cárcel de las cruces, y otra en la colonia Arroyo Seco. Hubo al menos cuatro muertos en Ayutla el lunes. Cierran escuelas, tiendas y el centro de salud y se suspende el transporte público. A las tres de la tarde todo estaba cerrado y todos estaban encerrados, informaron profesores, comerciantes e integrantes de las autodefensas. Han sido tres años de retos, dice Evelyn Salgado, y entrega su informe de gobierno al Congreso local. Entrega finanzas a diputados, proyecto de presupuesto para 2025, por 84.842 millones de pesos. Estará vigilante de que no quede impune el asesinato del alcalde de Chilpancingo, advierte el PRD. Critica las porras a favor de la gobernadora en la gira de lunes, cuando la capital está de luto. Para más información siga al sur Acapulco.